Eso es sí. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su prende se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los veintiséis Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se deslue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de pie Le fueron a parir entre algo Su padre pensó Que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo Y siendo niño le encarnó Pronto cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano se deslue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puedo haber nadie en este mundo tan feliz No puedo haber nadie en este mundo tan feliz Pero... Solo pienso en ti En el comedor Le sientan separados A comer Si se miran bien Le corren mil hormigas Por los pies Ella le regala Una flor Y él Le buja en un papel Algo parecido a un corazón Y solo pienso en ti Dice Solo pienso en ti Juntos de la mano Se le duele por el jardín No puede adernar Este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano No puede adernar Juntos de la mano Gracias por ver el video.